Los villanos del sabor de Ezequiel López Y esto es, para que lo toque, César Juárez, Sonido Fantasma, bailelo En rojo de cumbia, lo bailan los negros En rojo de cumbia, lo bailan los blancos En rojo de cumbia, lo bailan los pobres En rojo de cumbia, lo bailan los ricos Música Estos son, los villanos del sabor, del famosísimo, Pukis Música El rojo de cumbia, lo bailan los negros, El rojo de cumbia, lo bailan los blancos, El rojo de cumbia, lo bailan los pobres, El rojo de cumbia, lo bailan los ricos Música 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 Música